Y en esta ocasión nos gustaría platicarles un poco sobre una de las más recientes publicaciones que tenemos sobre el desarrollo de un chip microfluido. En este trabajo están involucrados dos estudiantes de doctorado que es Jonathan Ulises y María Eugenia que luego platicarán un poco su experiencia en el trabajo y el desarrollo del dispositivo y un postdoc que es el doctor Orlando Medina y los doctores Gerardo Gutiérrez y Ramón Castañeda. La idea detrás de este trabajo específicamente es el desarrollo de un sistema, un dispositivo microfluídico que sea capaz de contener células a través de botas microgeneradas. Y aprovechamos para invitarlos formalmente a que nos visiten, hagan estancias de investigación con nosotros, proyectos de investigación, conozcan a nuestros grupos de trabajo, nuestras líneas de investigación y sean parte de este equipo multidisciplinario. Muchas gracias. Sigue con nosotros y disfruta de la investigación generada en la Universidad de Guanajuato a través de tu Conecte con la Ciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!